¡Eso es el enemigo que verá el frío del sangue y del alma! ¡Eso es el enemigo que verá el frío del sangue y del alma! Envíe un WhatsApp al 722-606-728 y verás la diferencia, sobre todo la verá tu bolsillo. Bienvenidos amigos a la noticia de la semana en No Hay Derecho, con el licenciado Luis Pico, periodista venezolano y expreso político. Antes de empezar, no se les olvide darle clic a la campanita, darle me gusta al video, suscribirse al canal, todo lo que ustedes saben que tienen que hacer para que no se pierdan nada de lo que hacemos acá en Repúblicos TV. Y como les he ido comentando, recuerden que estoy en proceso de publicar mi primer libro, llamado Liderazgo, Gerencia y Comando. Es un libro que tiene consejos para líderes, pero no solamente líderes gerenciales o líderes militares, también líderes comunitarios. Si ustedes quieren formar una ONG, un grupo de derechos humanos, una protección ambiental, una protección de animales, su asociación de vecinos, lo que sea, es un libro para usted, sencillísimo, y todo está claramente explicado e ilustrado con mis anécdotas como director de cárcel en Yare 1, donde fui director muchos años antes de que me convirtiera en preso político en mi propia cárcel. Libro muy ameno, muy entretenido, muy informativo y con prólogo de Daniel Lara Farías. Luis, bienvenido a este nuevo programa. Hola, Marcelo. Hola, queridos amigos. Bueno, la noticia que vamos a comentar esta semana, a diferencia de lo que hemos comentado últimamente, sucedió dentro de Venezuela. Todos los hechos, cabe acotar, sucedieron el mismo día, el miércoles 31 de marzo, en lugares diferentes, pero con modos operandi bastante similares. Tenemos que, el miércoles, se llevaron detenidas a la escritora Milagros Matajil, junto con su esposo, Juan Manuel Muñoz. Ambos viven en el estado en Suátegui, y fueron detenidos por un caso típico de las dictaduras, que buscan callar a todos los que hablan. El 22 de marzo, Matajil había publicado un texto en Facebook, un texto satírico, acerca de una fiesta en la que se comenta que hubo más de 800 invitados. Hubo múltiples contagios de coronavirus, y en la cual, al parecer, estuvo presente Tarek William Saab, el que se hace llamar fiscal general de la República, designado por la constituyente. El miércoles, pasaron por casa de esta pareja de escritores, agentes del CONAS, de la Comisión Antisecuestro. Una vez que pasan, se llevan detenidos primero a su esposo, y luego ella, al irlo a buscar a donde supuestamente lo tenían detenido, también la dejan detenida. Ambos fueron acusados de instigación al odio, y aunque tienen más de 70 años, pasaron una noche detenidos en una comisaría. Si bien fueron liberados al día siguiente, no tienen libertad plena, quedaron con medidas cautelares, y deben presentarse ante tribunales una vez cada 30 días. Ese mismo día, también fueron detenidos dos periodistas y dos activistas de una ONG. Nos referimos a Luis Gonzalo Pérez y a Rafael Hernández, del medio colombiano, NTN24, que tiene una filial en Venezuela, y a los activistas Carlos Salazar y Dios en Estirado, de la ONG Fundarredes. Los cuatro se encontraban juntos, haciendo cobertura del conflicto armado de Napure, y fueron detenidos por la Guardia Nacional. Estuvieron en un destacamento en Guadalito, y pasaron lo mismo, pasaron un día detenidos. Al día siguiente, el foro penal, por medio de Gonzalo Jimió, informó que los liberaron sin ningún tipo de medida, quedaron con libertad plena, pero aún así estuvieron detenidos, les chequearon sus celulares, sus materiales. Tenemos un nuevo caso de gente a la cual no la dejan informar, no la dejan decir lo que pasa. Y recordemos que como periodistas y como activistas de una ONG, no se puede detener a absolutamente nadie, ni siquiera porque es un conflicto armado, no hay ningún motivo legal en democracia, simple y llanamente debería ser a la inversa, ¿no? Se vulneran nuevamente el derecho a la información y la libertad de expresión. Marcelo, vamos primero con el caso de los escritores. ¿Qué opinión te merece que publicar un texto en Facebook? Que se lleven detenidos a alguien por esto. Bueno, esto no es nuevo. Venezuela es típico. Por opinar cualquier cosa, en cualquier medio, las personas pueden ser detenidas. Se lo podemos preguntar a mi amiga Inés González, conocida como Inésita la Terrible, que por publicar cosas en Twitter fue detenida y fue un buen tiempo presa política. También está, lamentablemente no puedo recordar el nombre, no lo conozco como si conozco a Inésita, la persona que tenía la página de Aeromedio y por publicar la ruta del avión presidencial en un vuelo. Algo que no es secreto, porque todo el mundo tiene derecho a saber si el presidente va de Caracas a Maracaibo, por ejemplo, tiene derecho a saber que el presidente va a viajar. Bueno, por supuesto, sabemos que Nicolás Maduro no es presidente, no es ni siquiera un dictador, es un tirano que está por encima de la tiranía y llegó a ser el capo de una organización criminal. Por eso todas estas medidas. Pero en Venezuela ya se nos ha hecho costumbre la represión por opinar. Eso lo hemos visto múltiples veces. Y se utiliza la asociación para delinquir, para decir que se pusieron de acuerdo varios para cometer un delito que ni siquiera existió. Y la instigación al odio, que es lo típico cuando alguien opina, es que tú estás instigando al odio con lo que opinas. Yo opino lo que opino. Es más, los venezolanos tenemos razones sobradas para odiar con todo el alma a los malditos chavistas, que espero que se pudran en el infierno. Y sí, estoy instigando al odio porque los odio con toda mi alma, porque destruyeron nuestro país. Sí, directamente me pueden acusar a la instigación al odio, porque son despreciables, son ladrones, son corruptos, son terroristas y han asesinado a un pueblo. Entonces, cualquier persona que opine, lo que sea, que diga que el gobierno está haciéndolo mal, que es un desastre, que están asesinando gente, que diga que se están robando las vacunas, las pocas que han llegado, que no se han colocado bien, que se las han aprovechado los enchufados y no se las dan a los médicos, etcétera, está instigando al odio. Bueno, la verdad, si la verdad es instigar al odio, quiere decir que lo están haciendo muy mal. Porque el problema es que todo lo que se dice, por lo que va a enterarse a la gente, es la verdad. Y solamente la mitad. Porque si queremos ver una croaca como es venezolana de televisión, todos sus programas, la hojilla, yo ni los veo, recuerdo la hojilla porque se la ha mencionado mucho, con el más solando del siempre despreciable narcotraficante, el Chapo de Furrial Diosdado Cabello. Entonces, ellos instigan al odio con toda su alma, pero ellos ni siquiera le dicen, mira, trata de hablar un poquito más abajo, mira. No, no, por cualquier cosa. Entonces, no tienen moral, porque son tiranos, son una organización criminal, no merecen nada, no merecen ni agua, y por eso tenemos que sacarlo. Pero es lo típico, la instigación al odio, pero en Venezuela no es democracia. En cualquier país democrático, tú señalas al presidente y el presidente se la tiene que comer. En algunas partes puede ser que algún presidente diga, mira, vayan y díganle a este hombre que no moleste tanto. Pero de estar metiendo preso a la gente por opinar, por decir lo que opinan, que no vencer, mira, eso sucedía en la Alemania nazi, sucede en la Cuba comunista ahorita, sucedía en la Unión Soviética de Josef Stalin, sucede en la China comunista. O sea, estamos hablando de países que son parias realmente, que no tienen ningún mínimo respeto por los demás, por los derechos humanos, por la democracia, y siempre usan todo ese cuento. Y de la fiesta, yo voy a hablar de esa fiesta, donde supuestamente estuvo Tarek William Saab, quien ilegítimamente se hace llamar fiscal general de la República, porque recordemos, la Asamblea de la Ciudad Constituyente no tiene facultades para nombrar un fiscal, ni para nombrar ningún cargo, solo para hacer una constitución, cosa que no hizo. Por lo tanto, todo nombramiento y toda ley dictada por esa constituyente es nula. Empecemos por ahí. Bueno, ¿qué podemos esperar en Venezuela, donde por cualquier cosa se detiene a la gente? Pero ya eso es costumbre. Y agarrar a los viejos de setenta y tantos años por hacer un comentario sobre una fiesta, un hecho, y se han visto los videos, se han visto las fotos, que hubo la fiesta, entonces, ¿dónde está la moral para exigirle a la gente que no haga fiestas, que no haga reuniones, que no haga nada, si el mismo gobierno es el que viola sus normas? Pero es típico, la ley es para el pueblo, no para el gobierno. Y tenemos también el caso de estos periodistas de NTN24, en el caso particular de Luis Gonzalo Pérez, que fue perso político en 2014, ha sido amenazado directamente en el mazo dando, ha sido amenazado en varios programas más de BTV, y una vez más, fueron y lo detuvieron. Bueno, y típico, ¿y cuántas veces no han agarrado los periodistas? ¿Los obligan a borrar lo que hayan fotografiado, lo que hayan grabado? Porque los periodistas tendrían que cubrirse mediante un respaldo en línea inmediato, porque digan, si no, yo te borro el teléfono, es más, destruyó el teléfono si quieres, pero todo eso está respaldado. Pero cuando la verdad es peligrosa, entonces lo peligroso no es la verdad, lo peligroso es quien la oculta. En Apure tenemos un principio de guerra civil muy limitado, y en realidad no es una guerra, eso es un conflicto entre grupos de delincuencia por las rutas del narcotráfico, pero afecta a los civiles que no tienen nada que ver con eso. Ya han atacado unidades militares, con morteros, con explosivos, con lanzacohetes, dañaron un transporte de blindado de personal, que desde el Ministerio de Defensa dijeron que eso era completamente falso, que estábamos poniendo a rodar bolas para causar desestabilización, y quedó confirmado. Y están las fotos del vehículo dañado, y hay dos militares muertos, o uno muerto y uno gravemente río. Creo que los dos al fin están muertos. Bueno, son los desastres que... que nos ocasiona a este grupo de delincuentes que en mala hora la gente los votó en el 99, después más nunca ganaron una elección limpia, pero bastó y sobró para que vean que un solo hecho mal llevado nos ha llevado a veintitantos años de desgracia y a perder un país. Regularmente, en el caso puntual de BTV, hubo, no voy a decir periodistas, por respeto a la profesión ni por respeto a la libertad de expresión. Hubo personas que incluso negaban que hubo un desplazamiento humano de personas de un conflicto armado. Decían que habían sido hechos puntuales y decían que, bueno, que fueron a Colombia, no digo de paseo, pero prácticamente, bueno, como si fuese normal que prácticamente una comunidad entera se fuera, en cuestión de pocas horas, del lugar en donde vivía. Y tenemos los videos desde Colombia y de eso la alcaldía de esa zona en Colombia que ha pedido una declaratoria de zona de desastre, ha pedido ayudas al gobierno central y al NUR porque la cantidad de venezolanos que les llegó es enorme. Estamos hablando, primero se hablaba de 3.000, después de 4.000 y la última cifra que hoy fueron 7.000. No sé por dónde irán exactamente, pero ningún pequeño pueblo interior está en capacidad de recibir 2.000 refugiados, que fue la primera cifra que se oyó. Imagínense si son 7.000, como se ha dicho, y que se fueron con opuestos. Pero para más, hemos visto los videos, cómo quedaron las casas y los militares, lo mejor que se les ocurrió fue quemar las casas de esta gente. Son pobres campesinos que no tienen nada, lo poco que tienen es un ranchito y se los han quemado, pero antes de quemárselo, se los saquearon. Entonces, ahí quienes tenían pequeñas bodegas y les robaron la comida porque yo vi los videos, cómo llegaban, mostraban la casa destruida, decían, mira, aquí está la nevera donde estaba guardada, la comida que tenía la señora para la venta, productos para ella. No, directamente se lo robaron porque un militar venezolano, salvo excepción, en este momento, no es más que un delincuente. Puede ser un narcotraficante, puede ser un extorsionador, puede ser un matón, puede ser un ladrón, pero el delincuente lo pasa en la gran mayoría. Muy lamentablemente porque yo conocí un ejército que luchaba contra estas cosas al cual yo tuve el orgullo de pertenecer, pero ya nada que ver. Yo creo que particularmente una de las cosas que más me llamó a mí la atención de tanto de la detención de estos escritores como de estos periodistas como de estos activistas es el hecho de que nunca se debe perder la esencia de lo que es el deber ser. En democracia, los periodistas tienen no solo el derecho, tienen la responsabilidad de ir a los lugares donde haya conflicto y documentar e informar acerca del que pasa, hablar con la gente, tomar fotos, hacer videos, incluso de juntarse con las partes que están incluidas en el conflicto. Debería ser normal incluso que los periodistas pudieran sacar declaraciones de gente de la FARC si hubiera democracia. Lo mismo para estos activistas que pudieran ir y documentar todo lo que pasa y todas las consecuencias que hay hacia la gente. Y en el caso de estos escritores, es exactamente lo mismo. Si hubiera democracia, deberían tener toda la libertad de exprimir acerca de lo que se les cante porque así es la democracia. Y lo digo porque en dictadura han acostumbrado tanto a la gente a que tiene que callarse, a que tiene que no declarar, no escribir, no hacer, no pensar que hay gente que incluso tergiversa o se alegra, bueno, porque es que los liberaron y listo. Y yo creo que nunca debemos perder la noción de lo que es el deber ser por mucho que la situación sea complicada. Marcelo. Es que ya estamos al punto que veíamos en la sociedad que asaltaban a alguien y decían menos mal que no te mataron. No, disculpa, es que el deber ser es que no te asalten. Ahora, por supuesto, siempre pudo ser peor y si te matan siempre pudo ser peor porque en vez de matarte de un tiro pudieron hacerte agonizar horas. Pero no es el deber ser, lo lógico es no debe suceder. Hay algunas limitaciones, por ejemplo, hemos visto que en Alemania está prohibido el nazismo hacer cualquier tipo de apología, tú lo puedes mencionar pero no puedes glorificarlo y no puedes usar los símbolos. En Polonia está prohibido el comunismo, igual que en Ucrania y en varios países de la Europa Oriental. Simplemente quienes han sufrido esas porquerías lo proscriben porque dicen no podemos correr el riesgo de que venga otro tarado a querer traer esas ideas que ya nos destruyeron y asesinaron tanta gente. Pero lo normal es que exista la prensa libre y que digan lo que quieran. Ahora, si los periodistas mienten tendrán que enfrentarlo en tribunal y decir, mira, yo te voy a demandar si no te retractas y el periodista puede decir, no, no me voy a retractar porque yo sé que lo que dije es verdad o va a decir, mira, no estoy seguro, tengo que decir que realmente no me consta, cometí un error al decirlo. Pero la libertad de expresión es eso y la libertad de expresión es la garantía, el seguro de vida, que es como se llama, se llama el primer programa que hicimos aquí en No Hay Derecho con Daniela Farías porque la libertad de expresión y la libertad de prensa es parte de esa libertad de expresión de decir las cosas es lo que nos da el seguro de vida que nos vamos a enterar de las cosas que suceden porque si no pueden ir muriendo de gente, pueden ir matando gente, pueden ir desapareciendo gente y nunca se sabrá. Entonces, es necesario que se puedan decir las cosas. Afortunadamente, a pesar de la censura que aplican las redes sociales, Facebook y Twitter se lucieron en eso aplicando censuras pero a pesar de todo gracias a Dios existen porque de alguna forma uno puede hacer correr ciertas informaciones y no estamos totalmente ciegos. Particularmente en Venezuela este canal NTN24 está bloqueado, está censurado y lo está así desde 2014 por haber transmitido protestas de la salida y el escritor de esta escritora de Matajil fue también difundido por Facebook y una de las cosas también más curiosas es que al haberlo censurado y al haberse la llevado detenido yo creo que es la manera en que más seguidores te pueden hacer ganar en una red social. No, decididamente. El día que a mí me detuvieron a los tres días yo había subido en Twitter y me había multiplicado por diez mis seguidores. Eso fue para mi cuenta en Twitter fue una maravilla para mí no pero para la cuenta sí. Pero esas persecuciones también uno ha visto por ejemplo Infobae que es un medio importante digital en Argentina está bloqueado en Venezuela y hay muchos otros. Hay personas que me escriben que me dicen mira toma esta noticia cópiala y envíamela para saber que lo hice porque no puedo entrar a verlo porque está censurado. La razón de la censura es que la verdad es peligrosa. En tiempos de guerra se aplica la verdad es peligrosa por eso se censura la información porque si se dicen las verdades el enemigo se puede enterar. Eso es natural en la guerra. Si alguien dice mira pero es que yo vi que nuestros soldados estaban saliendo del fuerte tal y van para tal sitio bueno está avisando al enemigo que estamos moviendo tropas. Tiene sentido pero ¿qué quiere decir eso? Que la verdad es peligrosa y en este caso para el régimen que gobierna Venezuela la verdad es peligrosa y hasta para la oposición a veces la verdad ha sido peligrosa porque también han actuado no tienen la misma capacidad de censurar pero sí de mover trolls y equipos para desinformar en Argentina ha sucedido también uno ha visto como el peronismo es especialista en desinformar tienen periodistas comprados canales comprados y una red de trolls que seguían están esperando porque dicen mira salió tal noticia y empiezan todos a replicar 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 para crearlo en tendencia y en realidad no es nada que sea cierto bueno tenemos que hacer que la verdad se mantenga bueno Luis te agradezco este contacto señores recuerden la verdad debe mantenerse debe decirse dijo Simón Bolívar la verdad sea dicha entonces digámosla siempre porque no hay nada que golpee tan duro a un régimen tiránico como la simple verdad en la descripción del video les voy a dejar nuestras redes sociales las mías las de Luis para que nos sigan siempre hay cosas interesantes y también el enlace de Paypal para los que quieran ayudarme a publicar el libro los que puedan hacerlo a partir de 11 euros en España o 15 los que están en todo el mundo para incluir los costos de envío les voy a enviar un ejemplar del libro especialmente dedicado incluso indicando que son patrocinadores de esta primera edición si alguien no puede llegar a tanto pero quiere echarme una mano se lo agradeceré pero el libro tiene costo para marquetear a diseñar diagramar registrar y el correo por eso es que tengo que poner un piso mínimo para poder enviarles un libro entonces me ayuda de verdad que se los agradeceré mucho bueno Luis entonces estamos para la próxima semana donde seguro que tendremos nuevas noticias porque con estos gobiernos que tenemos las noticias son todos los días son todos los días y seguirán pasando un gusto Marcelo bueno hasta luego y hasta el próximo programa un saludo un saludo un saludo